Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de una manera fácil, sencilla, porque acabo de ingresar, no me demoró más de 20 minutos y ya tengo mi licencia refrendada, que me parece muy bien. Sí, porque, digamos, las personas que no tienen mucha facilidad así para transportarse, ya pueden venir aquí en bus, ya no tienen que ir a Santana o a San Salvador, entonces cualquier trámite lo pueden hacer aquí, refrendas, licencias, si pueden pagar las esquelas, entonces me parece muy bien. Y también eso ayuda a que Sunsunate siga creciendo, porque se avisa la evolución que ha tenido y ya prácticamente cuenta de todo Sunsunate. Lugar céntrico, todo me parece bien porque ya todo está a la mano en Sunsunate y próximamente esperemos tener más instituciones acá presentes en Sunsunate. Sí me parece bien porque por lo mismo que todas las personas, se avisa la afluencia de motos que hay hoy en día y las esquelas para evitarse esquelas porque unas personas no tienen licencia, entonces me parece estupendo porque están incentivando a que todas las personas cumplan con los reglamentos que son establecidos. Raúl Guerra. La verdad que nos simplifica mucho los procesos, nos acorta distancia, la verdad que uno que tiene sus agendas bien apretadas a veces pues ya venir aquí cerca creo que nos facilita mucho, nos ayuda a todos. Tener que ir a San Salvador, a Santana o a los Urdes, entonces eso implicaba tiempo, costo y la verdad que sí, muy encantado de esta nueva oficina. Mauricio Orellana. Héctor González, fíjese que tenía expectativas, ayer escuché que se iba a inaugurar, entonces ahora nos dijeron que a las nueve y la inauguración, quise intentar, hoy cumplo años, entonces hoy renové tarjeta. Ágil, sencillo, práctico, en una sola ventanilla hice todo, la renovación y como se pueden fijar pedí crédito fiscal, incluso para deducible para los impuestos. Fíjese de que como el banco pasa demasiado lleno, siento que perdíamos tiempo, incluso a veces se me pasaba el día por no ir a hacer la gran cola y aquí está súper ágil, a Santa Ana, a San Salvador o en banco hipotecario, pero el banco pasa lleno, entonces a veces a uno se le escapaba y aquí no me tardé quizás pero ni diez minutos, alrededor de cinco, siete minutos. Primero el tiempo y el costo de ir a otro lado, el costo y creo que lo mejor y quizás importante, el parqueo que tenemos acá. ¿Verdad? Y si queremos incluso el food court está ahí arriba también. Para celebrar la inauguración de esta sucursal CERTRACEM BMT, agradezco principalmente al ministro, al viceministro, por toda la iniciativa que han tenido para poder impulsar toda la modernización. Creo que como CERTRACEM, nosotros estamos en la plena convicción de modernizar los servicios y lo hemos estado haciendo paulatinamente, poco a poco. La idea es que se beneficie toda la población. Obviamente, ellos van a dar un poco más de los anuncios, no solo de lo que estamos haciendo, sino de lo que viene. Y creo que esto es algo que estratégicamente se inaugura hoy en Sonsonate, en el Centro Comercial Larista. Se convierte en un punto de referencia para todos los conductores y propietarios de vehículos de Sonsonate. Desde hoy podrán realizar la refrenda de tarjetas de circulación, de sus licencias de conducir, ingresos de trámites y todo esto gracias a la tecnología y a un equipo de trabajo altamente capacitado que estará aquí para servirles. Ese es nuestro principal compromiso, el dar una atención a todos nuestros usuarios y beneficiarlos con los servicios. Con esta nueva sucursal reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo y la mejora continua. Estamos seguros de que se convertirá en un referente de eficiencia y servicio para todos los ciudadanos. Les doy las gracias a todos los que han hecho posible esta sucursal, desde el equipo de trabajo, desde todos los que están atrás, las autoridades que nos han impulsado y apoyado con esta autorización para abrir. Y finalmente, gracias a todos los Sonsonatecos que van a poner obviamente sus documentos en regla. Creemos que este es otro paso importante para asegurarnos que la seguridad vial continúe siendo una prioridad en nuestro país, así como lo ha venido trabajando el gobierno. Así que muchísimas gracias. Este día pues estamos muy contentos de estar inaugurando esta sucursal en el departamento de Sonsonate, específicamente en Plaza Larista. Sabemos que va a ser de gran beneficio para la población sonsonateca el que puedan realizar todos los trámites que tienen que ver con transporte particular, con vehículos en esta misma sucursal. Si se fijarán, no es una sucursal demasiado grande, pero es lo suficiente para atender de manera eficiente, de manera optimizada a los más de 96 mil propietarios de vehículos aquí en Sonsonate y a los más de 86 mil propietarios de una licencia de conducir. Van a poder hacer su renovación de licencia, su renovación o la refrenda de tarjeta de circulación de una forma rápida, de una forma cómoda. Realmente los trámites están optimizados de tal forma para que no pasen más de 15 minutos, cuanto mucho, para que ustedes puedan tener ya sus documentos o para que puedan ingresar todos los trámites que ustedes necesitan en esta sucursal. De la misma manera, está por venir también kioscos de autogestión, que son una especie de cajero en la que ustedes también pueden renovar su licencia de conducir y su tarjeta de circulación sin necesidad de entrar a la sucursal. Esto está programado para poder lanzarse ya a finales de septiembre. Obviamente, aquí se pueden hacer también esos trámites, pero eso es solamente agregar una facilidad más para que la población de Sonsonate pueda realizar sus trámites de forma expedita. De la misma manera, pues hemos venido trabajando en la digitalización y modernización de todo el Viceministerio de Transporte. Contamos con trámites que ya son habilitados 100% en línea, como es el caso de las licencias y las tarjetas de circulación. Así que en esta sucursal también se cuenta con una terminal express que ya es sólo para venir a recoger todos aquellos trámites o los documentos que se gestionaron de forma completamente digital. De la misma manera, seguimos haciendo esfuerzos para modernizar todo el Viceministerio de Transporte, reducir cada vez más el tiempo que toma cada uno de los trámites y que sean accesibles de forma virtual para que las personas tengan una opción fácil sin salir de sus casas. De la misma manera, pues tenemos programado abrir una sucursal también en Usulután, que sabemos que será de mucho beneficio. Esto puede ser para el siguiente año, para el 2025. Así como tenemos esta sucursal aquí en Sonzonate, vamos a estar abriendo una nueva en Usulután. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros estamos muy contentos por varias razones, ¿verdad? La primera es porque poco a poco nos estamos acercando más a la gente. En este sentido, pues llevar este tipo de trámites como sucursales de CERTRACEN a diferentes partes de nuestro país, pues de alguna manera hacemos que los servicios que se le brindan al pueblo salvadoreño, pues se hagan de la mejor forma. Y es por eso, pues, que se está inaugurando este día esta sucursal en Sonzonate, en la Plaza Larista, en Larista Plaza, en Sonzonate, donde pues todos los usuarios van a poder venir todos los días a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ese va a ser el horario que va a tener habilitada la sucursal. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y los días sábados, pues va a estar habilitado de 8 de la mañana hasta el mediodía. Claro, puede ser que en algún momento se extiendan los horarios o se hagan alguna actividad, nosotros pues vamos a estar notificando junto al equipo de CERTRACEN cuando haya que extender horarios. Pero bien, ¿qué tipo de trámites se van a poder realizar en este lugar? Todos los trámites que tengan que ver con el tema de tránsito, renovación de licencia, de tarjeta de circulación, los trámites para poder sacar una licencia de conducir, entre otro tipo de cosas que conllevan cambios, modificaciones en la tarjeta de circulación, etcétera, que tiene que ver con el tránsito vehicular. En Sonzonate tenemos 90 mil vehículos que están circulando, más de 90 mil vehículos, y de estos aproximadamente son 86 mil conductores los que poseen licencia, un poco más de 86 mil conductores los que poseen actualmente licencia de conducir. Prácticamente todos, más de alguna vez, pues tienen que venir a renovar su licencia, verdad, claro, la licencia tiene pues un poco más de tiempo de vigencia, pero en el caso de los vehículos, de la tarjeta de circulación, pues todos los años tienen que venir a renovar la tarjeta de circulación a las oficinas de CERTRACEN. Entonces, van a ser más de 90 mil trámites, lo que se van a estar realizando solo de renovación de tarjeta de circulación, ya no van a tener que ir hasta San Salvador o ir hasta Santa Ana, sino que lo van a poder hacer fácilmente en una sucursal de Sonzonate. Quiero mencionar algo importante, y es que a veces no se logra visualizar, y es que muchas de las cosas, proyectos, leyes, etc., pues se aprueban a través de la Asamblea Legislativa, pero muchas personas pues ven en televisión que los diputados pues aprueban ese tipo de proyectos o aprueban los recursos o aprueban una serie de cosas, pero como en ese momento pues no es lo más tangible, ¿verdad?, tal vez no se logra visualizar el impacto que ese tipo de aprobaciones o que esas cosas que se realizan, pues trascienden. Y muchas veces no solo son las aprobaciones, sino que también son gestiones que se hacen a través de ministros, a través de diferentes instituciones, alcaldías, etc., para poder llevar proyectos. Yo me recuerdo que en varias ocasiones hemos hablado con los diputados, con todos los diputados de Sonzonate, de Nuevas Ideas, para poder llevar, ser tracen a Sonzonate. Bueno, incluso nos decían, ¿y cuándo?, ¿y cuándo?, ¿verdad?, en diferentes ocasiones. Pero bien, lo importante es que hoy ya está, hoy estamos inaugurando esta nueva sucursal en Sonzonate, es un espacio para el pueblo salvadoreño, porque el pueblo salvadoreño es quien va a poder hacer sus trámites en este lugar. Y como mencionaba el viceministro de Transporte, no solo es el trámite que se va a hacer en la sucursal como tal, sino que también se van a traer algunos kioscos para poder renovar la tarjeta de circulación y la licencia de conducir, sin tener incluso que entrar en la sucursal, sino que hacerlo un trámite express de 5 minutos aproximadamente, para dar cierta información que hay que llenar en el kiosco, como una especie de cajero, solo que aquí no... Bueno, sí, porque igual hay que hacer el trámite, ¿verdad? Obviamente tienen que pagar la renovación de la tarjeta, pero en cuestión de 5 o 10 minutos pues va a estar el trámite, ¿verdad?, que realice con esos kioscos que van a venir a finales de septiembre. Pero bien, igual las personas ya lo pueden hacer acá, ¿verdad?, en la sucursal y pues el trámite también va a ser sumamente rápido. Yo creo que todas las personas que empiecen a hacer los trámites en esta sucursal se van a dar cuenta que es cuestión de minutos para poder hacer cualquier trámite que desee. Pero bien, nos estamos acercando a las familias salvadoreñas, hoy estamos en Sonsonate, esperamos el otro año inaugurar la de Usulután, las oficinas de Sertrasen de Usulután, para hacer los trámites también de tránsito para todas las familias de Usulután y poco a poco pues irnos acercando a más lugares, a más sitios, en algunos casos pues vamos a ver si avanzamos con los kioscos, en otros casos pues ya con las sucursales, pero lo importante pues es ir avanzando, que eso es lo que nos ha instruido el Presidente Nayib Bukele, llevar obras, llevar mejores servicios al pueblo salvadoreño y acercarnos cada vez más a la gente. Y eso lo estamos haciendo a través de esta nueva sucursal. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, con respecto a la carretera de Los Chorros, yo creo que todos los salvadoreños que pasan por esa calle pues pueden ir viendo poco a poco los avances que se van teniendo. Quiero mencionar algo importante y es que el proyecto en su totalidad son 15 kilómetros que se van a ampliar desde las Delicias hasta el Poliedro a 8 carriles y desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan o Pico a 6 carriles. Además pues el proyecto incluye un viaducto que en la zona más crítica, en la zona donde normalmente se dan derrumbes, pues ahí nos vamos a salir de la carretera existente y vamos a conducirnos a través de un puente, un puente pues que nos va a alejar de esa zona vulnerable. Nosotros el proyecto de alguna manera pues la dividimos en tres tramos, tal vez para explicar un poco y que, porque yo sé que muchas personas pasan actualmente por la carretera, pero posiblemente no se logre comprender las obras que se están realizando y el motivo por el cual se están haciendo cada una de ellas. desde las Delicias hasta el Balneario de los Chorros, pues ese tramo es de ampliación de carretera y la carretera se está ampliando a 8 carriles. Entonces por eso uno cuando pasa por ese tramo de la carretera, pues puede ver que hay trabajos en la montaña, puede ver que ya en un buen tramo de la carretera, pues ya incluso los taludes están alejados y ya se puede ver parte de la ampliación de la carretera. El día jueves nosotros vamos a recibir la tubería, que es tubería que viene fuera del país, es tubería prefabricada, como parte pues de los sistemas de drenaje que tenemos que instalar. Entonces el jueves y días después vamos a estar haciendo excavaciones donde ya intervenimos los taludes en esa zona para ir ingresando la tubería y luego de esto pues vamos a seguir trabajando con la base, con la subbase, canaletas, pavimentación de la calle, porque lo que queremos es pasar en algún momento el tráfico en la nueva, en el nuevo tramo existente que ya vamos a ver ampliado para intervenir el tramo existente, porque en el tramo existente también tenemos que hacer tubería, ingresar tuberías por el nuevo sistema de drenaje, cambiar el pavimento y hacer una serie de mejoras. Eso desde las delicias hasta el balneario de los chorros. del balneario de los chorros hasta después del sector de la pedrera, pues ahí uno puede pasar y no ve ninguna intervención en la carretera existente y no ve ninguna intervención porque todos los trabajos se están desarrollando en la quebrada. Si ustedes ponen un dron en la zona que lo pueden llevar, hay libertad en este país para poder tomar los videos que quieran y subir las fotos que quieran, pero si ustedes van, pueden ver la cantidad de terracería y la cantidad de obras que se están haciendo ahorita en la quebrada. Son 16 pilas las que tiene el puente, son 16 plataformas las que se están trabajando y cada una de las plataformas pues tienen 25 pilotes, esa es parte de la cimentación. Los pilotes pues son estructuras de concreto que van enterrados y que van a sostener las pilas del puente, verdad que son parte de los cimientos. Pero para poder tener una idea y poder comprender solo lo que hacemos en los pilotes en longitud equivale a la carretera desde Las Delicias hasta el desvío de Opico, es decir, son 15 kilómetros en pilote los que van enterrados solo para poder hacer las fundaciones. Eso es lo que se está haciendo en este momento, ya hay algunas plataformas que ya se están terminando, hay una al menos que ya se terminó y estamos haciendo las revisiones necesarias. Hay unas pruebas de resistencia que nosotros realizamos a través de nuestro laboratorio tanto del Ministerio de Obras Públicas como de la empresa supervisora para determinar temas de resistencia. Media vez están aprobados los pilotes, pues de ahí nos vamos a la parte de las zapatas, se cuelan las zapatas y luego pues vamos a ir viendo las columnas del puente. que eso ya es lo visible, es decir, pasamos de lo que no se ve a lo que se va a ver, que van a ser las zapatas y las columnas del puente. Ya estamos trabajando incluso en la armaduría, hay un equipo bastante fuerte que está trabajando de mañana a tarde-noche para hacer la armaduría de las columnas y las zapatas. ¿Cuándo vamos a empezar a ver ese tipo de actividades? Pues yo creería que a finales de este mes, en verdad ya se van a empezar a ver las zapatas, ya se van a estar colando también las zapatas y el otro mes pues se va a ver ya las columnas, al menos las primeras columnas del viaducto. Entonces ahí es donde creo que la población pues también va a ver, va a ser más visible el avance que tiene el proyecto. Y bueno, esa es la parte del viaducto. Pero después tenemos un tercer tramo que es después del sector de la Pedrera y que llega hasta el desvío de Opico. Pasando de la Pedrera y llegando hasta el Poliedro, la carretera se amplía a ocho carriles, es decir, venimos a ocho carriles desde Las Delicias hasta el Poliedro. Y en el Poliedro pues hay una serie de obras a desnivel, una serie de pasos elevados que pues garantizan los giros hacia Sonsonate o de Sonsonate hacia la carretera de Los Chorros y en todo ese sector. Y de ahí pues la carretera del Poliedro hasta el desvío de Opico pues ahí la ampliación ya no es necesaria, ocho carriles porque en el intercambiador pues se va uno de los carriles de los que se ha construido y pues llegamos a una carretera de seis carriles que es lo que estamos construyendo en este momento. Entonces uno puede ver desde el Poliedro hasta el desvío de Opico en el Arriate Central que pues hay una serie de obras de terracería. De hecho el día lunes empezamos con el primer tramo de pavimentación desde el sector del Poliedro. Fueron cerca de 100 metros en los que colocamos concreto. ¿Por qué no seguimos hoy pavimentando? Porque hacemos el primer tramo de prueba pues tenemos que hacer pruebas de control de calidad. Si se pasan las pruebas de control de calidad pues seguimos pavimentando y replicamos lo que ya se hizo. De lo contrario pues tienen que demoler todo el pavimento y volverlo a hacer. ¿Verdad? Porque todas las obras que se realizan se trata de garantizar que cumpla con cierta normativa. ¿Verdad? ¿Verdad? No creo que sea el caso pero ya hay proyectos donde nos ha tocado hacer que las empresas demuelan el pavimento y lo vuelvan a hacer. ¿Verdad? Eso porque... O ya no es como antes. Ya antes las empresas mandaban. Hoy tratamos de garantizar que las cosas se cumplan de acuerdo a normativas y estándares de calidad. Pero bien yo esperaría que esta semana esté aprobado y con eso pues vamos a seguir pavimentando desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan o Pico y ese pues va a ser el primer tramo, la primer parte que se va a terminar de todo el proyecto. Ese primer tramo de ampliación. El segundo tramo de ampliación que se va a terminar va a ser desde Las Delicias hasta el Balneario de los Chorros. Y lo último que va a quedar del proyecto pues va a ser el viaducto que es la parte más compleja de toda la obra que se está desarrollando. En este momento pues llevamos un 10% de avance. Estamos trabajando para que poco a poco pues el avance se pueda ver aún más. Quiero mencionar algo que el avance se mide en temas financieros es decir en volumen de obra en dinero ¿verdad? que ejecutado y es por eso que llevamos ese porcentaje. A medida que se empiecen a colar las pilas por ejemplo que es concreto a medida que se empiece a colocar concreto en la carretera que son las partidas que tienen mayor monto en esa medida el avance es mucho mayor y se incrementa más rápido. la terracería pues los montos son mucho más bajos ¿verdad? el costo de hacer la terracería es mucho más bajo que colocar concreto. Entonces aunque se haga bastante terracería pues en términos de porcentaje eso no sube mucho como el colocar concreto. Pero bien vamos avanzando y esperamos que muy pronto se termine. Bueno, firmamos 1500 buses con la empresa Yuton que es la empresa que tiene mayores exportaciones en China en términos de buses. de hecho es la empresa más grande de buses y compiten con diferentes empresas del mundo. De hecho en El Salvador y en América Latina ya existen buses circulando de la marca Yuton. Es decir hay repuestos hay autobuses que están circulando no son la mayoría pero hay autobuses circulando. Ahora bien gracias a la asamblea legislativa pues se aprobó la firma del contrato de préstamo también ya se ratificó la firma del contrato de préstamo. por las primeras 1500 unidades para cambiar primero todo el área metropolitana de San Salvador y de ahí pues ir cambiando Santa Ana, San Miguel, Son Sonate, Usulután que son los lugares donde pues queremos trabajar para cambiar la flota del transporte público. Claro, alguien va a decir bueno entonces quizás qué quieren hacer con los buses o cómo van a hacer. Pues la idea de los autobuses nuevos pues primero pues es cambiar toda la chatarra que estoy vinculando actualmente que yo creo que todos los salvadoreños no me dejarán mentir la mala calidad de muchas de las unidades por diferentes motivos ¿verdad? hay varios motivos ¿verdad? los costos etcétera ¿verdad? estos van a incluir van a incluir van a incluir una serie de cosas que nos van a ayudar pues a mejorar a optimizar el sistema de transporte y pues que este al final garantice una mejor movilidad para todos. Tanto así que una persona si está en una parada de bus va a poder saber más o menos el tiempo en el cual va a llegar la unidad de transporte colectivo. si llegan 15 minutos si llegan 20 minutos pero va a tener una idea de un estimado en promedio de en cuanto tiempo llega la unidad de transporte público. Pero alguien va a decir bueno pero no solo basta con cambiar los buses hay que cambiar otras cosas. Si vamos a trabajar y eso creo que se puede hacer ya y estamos trabajando con el viceministro de transporte para poder hacer una escuela de especialización para los motoristas del transporte público y dignificar la profesión de los motoristas del transporte público. ¿Por qué? Porque los motoristas pues tienen una gran responsabilidad a su cargo lo cual es transportar a más de 20 personas por unidad y pues de alguna manera tienen que cumplir ciertos estándares ciertas normativas para poder trasladar a diferentes pasajeros. Entonces claro tenemos que trabajar en eso es un proyecto que tenemos y lo vamos a trabajar también de la mano con los diferentes empresarios del transporte público para poder hacer las transformaciones necesarias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.